A propósito de la encuesta, yo iba a tratar un tema picante en el día de hoy, pero lo voy a dejar para mañana porque... Mañana es viernes, mañana toca chocolate. Entonces, o lo dejaría para el lunes. Yo voy a hablar, atención a la gente que nos hace el favor de seguirnos, voy a hablar sobre la historia del pueblo haitiano. Voy a hablar sobre la historia de la República Dominicana y Haití. Yo entiendo que nos han engañado, yo entiendo que nos han utilizado. Pero ahora, ¿tú vas a hablar de eso? No, no, me voy a hablar al futuro para que la gente sepa, posiblemente mañana o el lunes. Yo quiero que Francis esté aquí. Sí, el compañero Francis que esté aquí. Con relación a la encuesta, Mark Payne Starry, ¿cómo se dice esa palabra? Ya, déjalo así. Sí, está bien. El compañero Fulvio dio una parte de los datos muy interesantes que afirman que, como hace tiempo, Luis Sabinader está puntero en las encuestas. Efectivamente, en encuestas anteriores había bajado, había estado más alto, por ejemplo, el candidato Gonzalo Castillo, como también lo había estado el candidato a la presidencia, Leonel Fernández. Ahora bien, de todo esto y el análisis que quiero hacer, el comentario más bien que quiero hacer, es en función de lo que tiene que ver con el manejo de la política electoral. Estamos hablando del voto. No estamos hablando de lo que quiere el pueblo, de lo que quiero yo, de lo que quiere Fulvio, de lo que quiere Carolina o Amado. No, no, no. Estamos hablando de lo que sucede en esa época electoral. ¿Qué resulta? Yo quisiera que ir a él, si no sé si lo mandaste. Miren eso. Si usted lee, esa es la misma encuesta, lo que pasa es que solamente un grupo va a filtrar una parte y otro grupo va a filtrar la otra. Pero nosotros tenemos que ser aquí equitativos y decir las cosas como son. Dice ahí, el 63% de los dominicanos se define como independiente. Eso es falso. O sea, no es verdad que el 63% de los dominicanos es independiente. Todo el mundo está afín a uno o a otro partido. Entre los cuales se asocian con un partido. Y dice ahí, el PLD recibe cerca de la mitad. ¿Y por qué yo traigo esto a colación? Porque si ustedes ven esos números, dicen, ¿por cuál partido simpatiza usted? Dice, el PLD, 45% y el PRM, un 39%. Estamos hablando de partido a partido. Y la Fuerza del Pueblo, un 9%. El PRD, un 3%. El Reformista, un 1%. Y otros, un 3%. Y luego de las elecciones, tanto de febrero como de mayo, vamos a ver estos números para entonces analizarlo. Qué tan cierto o qué tan cerca de la realidad estuvieron en función de un momento determinado de la campaña electoral. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay momentos, señores, cuando la gente va a votar, lo primero que va a encontrar es el partido. Y por eso yo decía aquí hace unos días que los partidos, tanto el PRM, PLD, como cada uno de los demás partidos, tienen que fortalecer sus campañas en función de la identidad de su partido. De su partido. ¿Por qué? Bueno, porque la gente va a buscar en función de ese color, la gente va a buscar, como el dedito, ¿verdad? El logo. El logo. Pero para decir la imagen, porque el PRD es el jacho. Entonces, en el caso del PRM, la gente va a buscar el dedito. Pero en el caso del PLD, la gente va a buscar el color molado con la estrella. Entonces, igual que el reformista que va a buscar el gallo, el gallo colorado. Entonces, los partidos tienen que focalizar. Le cortaron las patas al gallo. Le cortaron las patas al gallo. Tú no has visto el nuevo símbolo. Nada más se queda en la sala. Ah, pues entonces ahora no puede. No tiene patas. Por eso es que nada más tienen un 1%. Tú no viste. Se jodió entonces. Pues miren, señores. ¿Qué pasa? Los partidos tienen que focalizar ahí. Ahí. Sí, es cierto y hay que destacar que Luis Abinader está puntero y que el PRM está en su mejor momento. Ahora bien, atención a esto. Hay una anécdota que contaba el profesor Juan Bosch, que es el fundador del PRD y el fundador del PLD. Y una de las mentes más brillantes que ha dado la República Dominicana. Él decía una anécdota de un señor que era visco y que entonces él vio que un toro lo venía persiguiendo. Y al ser visco, en vez de un toro, vio dos. Entonces estaba llegando a una casa y vio una ventana abierta. Pero al ser visco, en vez de una ventana, vio dos. Entonces, ¿qué pasa? Se tiró por una ventana, para su desgracia, se tiró por la ventana que no era y entonces lo cachó el toro que sí era. ¿Qué pasa? A veces nosotros nos confundimos pensando en esto cuando realmente es aquello. Yo creo que el PRM, más que estar pensando en esa encuesta del 2000, de mayo, tiene que estar pensando en las municipales. Y aquí me presta Amado la imagen del reformista. Aquí le parece que le cortan. Ahora no se sabe que es un gallo. Miren, esto es el logo del reformista. Que ahora yo no sé si es un gallo o es que es un papagayo. Se está deshaciendo el gallo. Es que el gallo está en pelea. Ah bueno, ah bueno. De dar el epuelazo. Ah bueno. Entonces, ¿qué yo quiero significar? Claro, es gallero. Es gallero, pero eso ahí hay que ser gallero, como tú dices, para saber. ¿Qué yo quiero significar con esto? Que en vez del PRM estar atendiendo, así tienen la mayoría para para mayo, lo que tienen que estar atendidos de manera focalizada es las elecciones de febrero. Pero porque el partido que más gane, municipio, va a producir una percepción de victoria en los electores. Y eso puede provocar un cambio de percepción para mayo. Oigan lo que le estoy diciendo, se lo estoy diciendo hoy. Si el PLD, por ejemplo, gana la mayoría de los municipios en las elecciones de febrero, y la mayoría de los regidores, entonces eso pudiera provocar una percepción positiva hacia el PLD. Vamos a ganar tres, ustedes cinco. Pero si el PRM gana la mayoría, oigan esto que les voy a decir ahora. Si el PRM gana la mayoría de los municipios en el país y gana la mayoría de los regidores, asegúrenlo que en mayo ganaron las elecciones. Oigan que se lo estoy diciendo hoy y yo voy a tomar eso como parámetro. Ahora bien, si en febrero, si en febrero, que falta poco para eso, le hice de febrero, lo vamos a ver, 17 lo tenemos comentando aquí. Si en febrero los resultados le dan favorable a una mayoría de municipios a favor del PLD y una mayoría de regidores a favor del PLD, Luis Abinader estaría feo para la foto para ganar. Porque de ahí en adelante hay una estampida para un partido para otro. Ojo que no estoy diciendo que la estampida va a ser para el PLD. Puede ser para el PRM. O puede ser para la fuerza del pueblo. Ahora bien, por eso estoy diciendo que lo que se deben focalizar, como lo está haciendo el PLD, por eso Danilo reunió a todos sus candidatos. Ya nosotros lo hemos reunido dos veces. Por eso Danilo reunió a todos sus candidatos. Y estamos en eso. Fajado. Estamos en eso. Vamos a ganar 13 de 18 aquí en la provincia de Duarte. Le vamos a decir a ustedes, el 17, eso es fácil muchachos, el 17 de mayo vamos a estar aquí sentados y vamos a estar viendo los resultados que en materia... ¿Qué día cae el 17? Hay que ver. No, debe ser el lunes. ¿Domingo? Debe ser el lunes. Tiene que ser el lunes porque siempre las elecciones se hacen domingo. Si el PLD consigue la mayoría de los municipios a nivel del país, como es mi pronóstico, ojo, no mi intención ni mi deseo, pero sí es mi pronóstico de que el PLD va a ganar la mayoría de los municipios, entonces Luis Abinader va a tener problemas para ganar la Nosotros vamos a ganar el 65% de los municipios del país. Eso es lo que dice Luis Abinader. Entonces, el PLD dice que va a ganar el 70% de los municipios del país. Vamos a ver quién está hablando la verdad. Claro. Y vamos a ver qué dice el pueblo a la hora de... Porque el día D, ¿qué se sabe? Y cuando se cuentan los votos, ¿qué se sabe? Empezando por San Francisco Macorísiqueo, síndico. Bueno, eso yo no te lo puedo decir. Si Siquio va a ser síndico, va a ser Miledio, va a ser, ¿cómo se llama? En Manuel Trinidad. No sé cuál de los tres va a ser. Va a ser Siquio, síndico. Ahora bien, en función de eso, vamos a saber a nivel nacional por dónde va la preferencia del electorado. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días. Siempre como un tía piedra con esos comentarios todos. Qué bueno. Muchas gracias. Adelante. Ya, ya. Dejame explicarte algo. Sí. Te estoy olvidando algo. Primero, hay una división clara en el PLN. Eso está claro. Sí, sí, claro. Segundo, pero no, pero entonces en los comentarios no estamos mencionando la fuerza ventiginosa que ha tenido Alianza País. Porque yo quiero que tú sepas, ya, que yo visito barrio por barrio de Macoré. Y te puedo decir que hay una aceptación extraordinaria en los barrios de Macoré. Es una, oye, aunque tú no lo quieras, ¿entendés? Porque no lo he visto, porque no lo he visto, pero Alianza País hay que contar con ellos, para regidores y para, inclusive, para alcaldía. Entonces, solamente nos enfocamos en dos. Entonces, el PLN dividido. El PLN, todos los días más fortalecido. No te lleve de comentarios de las redes. No, no. Esto es mentira, ya, ya. No, no, yo no me llevo de las redes, yo estoy adentro. Es un voto duro, es un voto duro, es un voto duro. Es igualito que el que está pensando en Alianza País, en el que va a votar en Alianza País, es un voto duro. Ahora, el voto pelebeísta es un voto, óyeme, débil en la actualidad. Porque el grupo de Juan José Rosario no va a votar ya por Miledi. El que sigue, Manuel Tiridira, no va a votar por Miledi. Los seguidores de Francis Rodríguez, mi hermano, no van a votar por Miledi. Entonces, la cosa viene diferente. Un PRM fortalecido, un Alianza País fortalecido y un PLN dividido. Te dejo eso, hermano, para que no pienses que yo estoy en contra tuya. No, no, no. Y no la realidad. No, no. Hasta el buen día. Y que no vaya a pensarse que uno está, por ejemplo, que uno está denigrando al partido Alianza País. Ahora, me van a acusar a mis amigos. Pero tiene el 3%. Exactamente. Pero es que los números y la percepción al amigo televidente no le dan por ningún lado. Y me escucho, por ejemplo, hay un regidor. ¿En se refiere a los candidatos regidores? No, a todos. A todos los candidatos. Por ejemplo, a nivel municipal, incluso a nivel nacional. Yo pronostico, por lo menos en San Francisco de Macorís, aunque hay un amigo mío ahí, Yehuri, que yo entiendo que pudiera ser regidor y que el pueblo debería apoyarlo. Pero yo entiendo que Alianza País aquí, lamentablemente, no va a sacar nada. Ramón Flores tiene buenas, estás haciendo un gran trabajo. Yo no estoy haciendo un pronóstico. Esto es un pronóstico, no es mi intención. Yo estoy haciendo un pronóstico en función de lo que yo creo. Ramón Flores tiene más posibilidades que Yehuri. Porque Ramón Flores está relacionado con congregaciones religiosas y eso ayuda. Pero yo me atrevo a asegurar aquí, me la voy a jugar, yo me atrevo a pronosticar aquí que Alianza País, en San Francisco de Macorís, no va a sacar nada. Pienso que en el caso de las regidorías, puede ser que en el caso de Ramón pueda que le vaya. Ojalá, ojalá pase. Vamos a ver, buenos días. Sí, buenas. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días. ¿Cómo estás, Tony? Tony con su bazooka. Sí, ahí viene tú con tu bazooka. Suéltala. No, no, no. Se ve muy bien el programa. Falta gente ahí, parece que no sé qué pasa, Amado. Sí, sí, sí. Se nota mucho mejor el programa y la verdad que tiene más armonía. Tenía que venir. Lo escuchamos mejor. Lo hay. Lo escuchamos mejor. Tenía que venir y sembrar ahí la maña. Y hermano Francis, que se me escapaba. Ya el otro hermano no está. Pero yo quiero hacerle un análisis a Yayan. Yo no sé en qué silla él se sienta cuando hace análisis, así como tan infundado. Porque en política hay que pensar con la cabeza fría. Y la madre de todos los buenos resultados son los buenos análisis. Pero pensar con los dos pies planos en la tierra. Pensar como el cojo Vicente, que se apoyaba por una ventana en un solo pie para ver lo que quería él. Mira, Yayan, la percepción de la ganada que va a dar Luis Abinader aquí, retumba a que todos nuestros candidatos lo que hagan es salir ganadores, heredar eso. ¿Entiendes? Y acuérdate que por eso... ¿Pero que Luis Abinader deje después? Oye, eso no importa. Este café está colado de la hora. Vamos a ver. Oye, el presidente de este país se llama Luis Abinader. Y el incumbente de la presidencia, que yo nunca había visto un presidente que le digan tantas inmodalidades. Única que le dicen ladrón, que le dicen tramposo, que le dicen incumplidor. Y que tiene tanto valor para pararse en un... Óyeme. ¿Quién es ese? Pararse ante un micrófono y decirle tantas cosas mentirosas a este país. ¿Pero quién es ese? Ese es Danilo Medina. Tony, yo le voy a desmontar la teoría, Tony. Ponme la fotografía ahí de lo que dice la encuesta de la aprobación de Danilo Medina. Para que Tony vea que nosotros... Pero espérate, la misma encuesta... Oye, Danilo pues saque el 98 y no va. Pero oye, pero espérate. Y el abucheo, y el abucheo. Pero quédate ahí, Tony. Tú sabes que la mentira y la falsedad... Pero quédate... Oye, Tony. Y esos son números manejados. Pero quédate... Ah, ok. Pero entonces, entonces, Tony. Bueno, entonces, si tú dices que esos números que le dan a la aprobación de Danilo Medina, un 59%, son más... Pero déjame hablar, Tony. Pero entonces, es que tras polar, óyeme, tras polar, el liderazgo político no funciona. Ah. Porque no viene a tener eso mismo, el penco. Pero Danilo va para la calle. El penco que te tomó mataduras, que no se le puede montar ni alante ni atrás. Pero... ¿Tú sabes lo que es una matadura? ¿Tú sabes lo que es una matadura? ¿Qué es una matadura? ¿Tú no sabes lo que es una matadura? Allá arriba, los caballos. Un pedazo de la pareja. Eso es lo que tiene ese penco. Dos mataduras. Un gusano que se llama Leonel. Proviéndole. Ya lo tiene en el hígado. Gracias, Tony. El gobierno está demoralizado. Gracias, Tony. Pero tu teoría se cae porque esa misma encuesta que yo he valorado y que he dicho que le da a Luis Abinader buenos números y que lo da puntero, que lo da por encima de los demás con una amplia ventaja, es esa misma encuesta la que dice que Danilo Medina tiene una aprobación en su gestión de un 59%. Eso tiene que ser histórico. El cambio va. Esos números no los di yo. A mí me parece. Hay un desgaste. Es la misma encuesta donde el PRM está en un 40. La misma que yo cae bajo el brazo. El cambio va. Pero no dicen esos números porque naturalmente no les conviene. A mí me parece muy elevado, o sea, exagerada. A falta de gente le parece exagerado también el número de Luis Abinader. ¿No te parece? Ese es el porcentaje que Luis Abinader ha manejado en las diferentes encuestas. Más, la de la valoración de Danilo no la había visto en otros ozones. Sí, pero siempre todo por ahí. 70, 60. Pero en principio, no, no. El 70 era en principio de su gestión. Claro, claro. En principio. O sea, pero hay un elemento que hay que evaluar cuando se habla de valoración, de aceptación de un candidato, de un partido, de un presidente. O sea, hay un desgaste propio. Y todas las situaciones que han pasado alrededor del PLD, es sorprendente que encima de todo eso, Danilo tenga un 60%. Bueno, para mí no es creíble. Ya está empezando a entender. Para mí no es creíble. Vamos al WhatsApp. Esa valoración es demasiado alta. Oye, este detalle. Oye, este detalle. No me parece real. ¿Qué es el WhatsApp? ¿Qué es el WhatsApp? 70, 74 mesas. Electores lo hicieron y votaron en 30 segundos. Mucho de ello en 16 segundos. En las 74 ganó el PENCO. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Te lo voy a enviar. ¿Eso lo dijo la auditoría? Te lo voy a enviar. Si no lo dijo la auditoría, que está haciendo bala al bra, entonces no tiene validez. Increíble, increíble.